nada y más gente todo basarse nos quedaba dos millones de la campaña nada más te lo entendió 23 o como pero si siempre han dos porque ahora hay cuatro sean rosé esta es la de hermosa no cualquier diferencia cualquier y este con la manjarita de los cojones a mí que tiene pinta de ser la misión larga de nuevo vídeo para youtube tenemos gente por detrás no parece moneda me vale y 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 rota o está en estático no no patrullo es perturbador de la máscara de que me está dando el rehen parece que la milicia tiene un rehen sólo conoce como el heraldo el término no parece los archivos de agencia pero si no pertenece a la organización misteriosa conforme al objetivo actual no puede ser el rehenge de la milicia de la milicia 178 metros me puedo hacer con un uniforme de alguno sin que vea es un motor Un motor con luces Estoy tomeando ¿Lo ven si lo pillo? No No sé dónde lo puedo dejar Míralo Aquí tengo dos que me quiero deshacer de ellos ¿Pero para qué? ¿Para cruzar de largo el edificio? Sí, me valdría No es indiferente ya lo de las muertes Me da igual, tío Que me pongo malo, tío Viendo la basura del producto, tío No puedo Aquí una de mis zags favoritas Y cómo se la han cargado, tío Holy shit Encuentro allá del sótano Tío, ahí está el pavo este del Mossad Mi caos la madre que me parió Y cómo entro El de la máscara, tío, tío El que parece Bueno, me va a salir ¿Te vas? No te vas Tú estás de espalda Vamos a guardar Apenas desentona 47 con suspirta No, está en un grupo de mercenarios Aquí es el único sitio donde menos desentona No desentona aquí Abrir puerta Merda Todo la vez Tienes cara de la ver el sótano ¿Es que eres sótano? ¿Es que eres sótano? Espérame, ¿estás diciendo que tengo que saltar? ¿Esto lo puedo abrir? No ¿Cómo entro? ¿Esto qué? No lo pillo ¿Vaya a salir? Se encuentra la llave del sótano Está dentro la llave del sótano ¿Verdad? Tiene que estar Esa que ya la... Sí, esa que ya la llave Una de estas tiene que ser, ¿no? Vale, por aquí me ve alguien si tiro Hostia, ¿están entrenando? Yo quiero ver esto Quiero escuchar la dispara, tío ¿Ya no disparas? ¿Me lo has dicho a mí? ¿Estás hablando conmigo? Vamos a guardar Ahora no me hay uno dentro Vale Hubiera una moneda Está gracia Quieto, 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 quieto Vale Hecha para El arma Cógelo Cortar Vamos a guardar el punto 2 Por si acaso Cojo Vale, si salto No pasa nada, ¿no? Usar ropa Miliciano de élite ¿What? Desafío completado ¿Cómo que desafío completado? ¿Qué es lo que he hecho? Sustancia alucinógena Nitroglicerina ¿Y dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Es señal de vídeo ¡Hostias! Este es el compadre Coger llave ¡Eh! ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Yo lo voy a coger Me está viendo ¿Ese es el hacker? O sea, me podría poner como hacker Me apetece Cuele la puerta hacia el zóta, ¿no, tío? Apagar el servidor ¿Para qué? Espera, a ver Ahí te lo traigo ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué? Bueno, ya está Coge el arma Joder, ¿que van a venir todos o qué? Yo no sé quién ha hecho este uniforme Pero uniforme, negro Con Codera Y chaleco Color Multicang Creo que es Es muy raro La La dos cartucheras de cargador Que tiene Para arriba de BN Ahí lo tenemos Cuando mire lo de la mesa Le voy a pegar el tiro Más o menos Remaster Rebellion Con el C Rebellion Con el C Está hablando en chino Ahí llevará una reñonera Vale, ya está Coge ya la habitación de Rose Venga, atrás lo tengo que hacer Eso es el quita piedra Me lo he visto Coge en la puerta Lo tenéis cerca Coge el documento Y voy para acá Me cruzo el turin a tiro Pues me salgo cojones Te vas a poner delante El quita piedras Te vas a poner delante El quita piedras Sí, te vas a poner delante El quita piedras Se va Lo voy a aplastar Tú, mira Que va, eh Por la noche me levanté Te voy a meter un tío en tres Fíjese a cómo se muere ¿Esto qué es lo del espantapájaro? ¿Esconderse? Espera No, 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 no ¿Cómo que perseguido? ¿Dónde está? Infiltrate, sí, por aquí me quiero ir Falta la cara de Sean Rose Hostia, a ver, me lo he dicho antes, me cago en... Tu puta madre, tengo que ir para arriba No me vaya a decir... Porque hay una caja, no me vaya a decir que le tiene que cortar la cabeza Y traértela ¿La tengo que salir? Ah, vale, vale Bien, bien Pues te voy a salir por donde entiendo Bueno, pues creo que me ha puesto nota menos 30.000 Por la cantidad de bajas que he hecho Pero es que me he hartado Uh, cinemática Me mola un huevo en el kimono que lleva el tío Ahí, dormido como si fuera Mira ¿Lo veis? ¿Quién duerme así? Y vaya pedazo de cama, por cierto ¿La cama qué será? ¿De dos metros y medio o tres? ¿Hasta el final de los cojines? Joder, vámonos Y me vuelvo a levantar Y me vuelvo a levantar Ok Esta tecnología es por las puertas O sea, madre mía que frío Buah, qué vistas, tío Me mola Muy bonito el juego, eh ¿Cómo podría yo Acceder ahí? No hay ninguna manera de guardarlos Muy bien Vale, tengo una pistola Me mola La tengo a ganzúa Una porra ¿Esto qué es? Ahí estoy y pruebo la grabación En las cámaras No, por culo Uh, uh Vale Hemos avanzado algo Algo, algo Joder, qué pinta japotín Aquí hay algo interesante Algo para coger Nada Nothing Nothing El busto, el busto Este Vamos a guardar Vale, tenemos el traje, el kimono Por si no hace falta En las salas de seguridad No No ¿Tú tienes problemas, señor? ¿Has nunca he estado al museo de la contemporánea? Oh, yo Solo quiero ver algo, señor ¿Qué, señor? ¡Esto es suficiente! Dime por dios que hay sitios para no guardar esto Dime por dios que sí Dime por dios que sí El lavabo No puedo arrastrarlo No puedo arrastrarlo, ¿eh? Estos son los famosos baterías japoneses ¿Cuántas cosas tienes? Jejeje Se abre solo, ¿verdad? Mira lo Qué calidad, chaval Me llevan Años de experiencia Con respecto a los Báteres Sabote el ordenador De centro de... Ok Vaya que voy Oye, este tío también lo pararon ¿Por dónde subo yo? Oh, eso es prohibido Oh You're not allowed to do that I see What the hell do to be Hello What? That's my approach Remind me not to call you for tech support 47 What is... Happening I get... ¡Ey, tú! ¿Quién eres? Tengo un personaje muy sorprendente aquí. ¿Estás el personaje? Trae la alegría al mundo, 47. Y tengo que hacerle un chute, ¿verdad? Lo que tengo que hacer. Me lo pillo. Destruir el corazón. Destruir el corazón. la música pues esperar que entre su habitación que enciende un cigarro y acabar ahí que va y 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